Muy buenas tardes de nuevo. Hoy solo se sanciona al 10% de las empresas que no cumplen con las leyes medioambientales. Solo al 10. Y en Euskadi hoy solo se sanciona el 20% de los vertidos en los que se identifica a la persona o a la institución o a la empresa responsable. Solo se sanciona el 20% de los vertidos y solo se sanciona al 10% de las empresas que incumplen. Esta situación que se da hoy en Euskadi vulnera el derecho al medioambiente que tienen todas las personas. Y en su comparecencia el Ararteco dijo que este derecho al medioambiente tiene tres componentes fundamentales. Uno es el derecho a la participación medioambiental. Dos es el derecho a integrar el medioambiente en las políticas públicas. Y tres, que es el que nos interesa, es el derecho a que la administración actúe y a que las leyes se cumplan. Y por lo tanto, no investigar las infracciones y los delitos medioambientales vulnera el derecho al medioambiente de las personas. Pero no investigar las infracciones y los delitos medioambientales también conlleva impunidad. Impunidad que es impensable en otro tipo de delitos, pero que sin embargo en los delitos medioambientales sucede. Eta impunitatearen aurka jo behar dugu, naita es. Impunitatearen aurka jo behar dugu norberak ingurumena babesteko eskubidea duelako. Eta impunitatearen aurka jo behar dugu ingurumena babestuz gizarte justua eta irankorra eraikitzeko pausu funtsezkoa ematen ari garelako. Eta badakigu nola egin behar dugu impunitatearen aurka jo behar dugu ingurumen batzordean amaika iritzi entxunditugu azken hilabeteotan. Eta orien artean segurtasun zailburu arena, ingurumen zailburu ordearena, arartekoa, fiskaltza, bazozainak, ekologistak eta bar, eta bar. Eta amaika iritzi horiek entxun eta gero ba dakigu arazoak non dauden. Bat, kontsientzia eta sentzibilitate falta administrazioetan. Bi, koordinazio falta administrazioen artean. Iru, baliabide falta bai ertxantxan, bai fiskaltxan. Eta baliabide falta ez bakarrik pertsonalabaizik eta formakuntza ere ertxantxan edo udal polizietan. Eta lau, administrazioan dauden baliabideak ez dira behar bezala erabiltzen. Eta honetaz, bazozain eiburuz itxein behar dugu. Eta gero, atsientzu behar izan da ertxea. Y tenemos que reconocer que en la persecución de las infracciones y delitos medioambientales hay una dificultad, unos condicionantes añadidos, que es el de tener un marco legal complejo, existir una dispersión competencial que no existe en otros ámbitos de la Administración, pero, sin embargo, tenemos que tener claro que a día de hoy hacen falta muchas cosas que a día de hoy no existen. Falta sensibilidad en las Administraciones, faltan medios y falta formación y, sobre todo, falta cooperación interinstitucional, porque hemos hablado mucho de la falta de recursos de la Erchancha, pero tenemos que tener en cuenta que URA tiene 28 personas, que los agentes forestales en Euskadi superan las 80 personas, que los técnicos de medioambiente del Gobierno vasco son más de 10 personas en plantilla. Por lo tanto, no podemos poner el foco exclusivamente en la Erchancha, como ya se dijo en algunas de las comparecencias. Y, además, tenemos a algunos agentes, como son los agentes forestales, que tienen los conocimientos y que, sin embargo, no se les permite hacer el trabajo como deberían hacerlo a día de hoy. Por lo tanto, sabemos dónde están los problemas y lo que nos falta es una cuestión a la que se refirió la Viceconsejera de Medio Ambiente en su comparecencia. Es pasar de una actitud reactiva a una actitud proactiva. Y yo creo haber percibido algo de este paso, de una actitud reactiva a proactiva, por ejemplo, en las veces en las que la Consejera de Seguridad se ha referido a esta cuestión. Yo le pregunté sobre la Unidad de Medio Ambiente de la Erchancha en mayo de 2017, en una pregunta oral, y me pareció advertir que todo estaba bien, que todo estaba correcto. No era así, evidentemente. Luego se han desarrollado diferentes actuaciones y ya en la comparecencia de la propia consejera en la Comisión, en noviembre de 2017, me pareció advertir una actitud mucho más proactiva en reconocer que había cosas que no se estaban haciendo bien y que se podían cambiar. Y me alegro de ese cambio de actitud. Egia da, arazoak konpontseko, lendabiziko pausua onartzea dela. Eta onartzea dela arazoak badaudela. Orain badakigu zer egin dugu txarto eta nola egin behar dugu impunitatearekin bukatzeko. Badakigu nola egin eta izangara idazteko kapasak eta sinatzeko kapasak. Gusti honartean. Eta en puntuanetan, otero jaunari, bueno, jaunaren lana, eskertu naidut, se beraizanda, bueno, transasio honen, bueno, edillea, eta bultxatu duenat, eta, bueno, a meritua beraaren ada, eta ni con hartu naidut, gaur eta orain. Sabemos que se ha hecho mal y como arreglarlo. Sabemos como arreglarlo para evitar la impunidad en la persecución de infracciones y delitos medioambientales. Y si hemos sido capaces de escribirlo, y si hemos sido capaces de firmarlo entre todos los grupos de esta Cámara, lo único que nos falta ahora mismo es tener la actitud proactiva suficiente y el impulso político, por qué no decirlo, de poner en marcha estas medidas para que se cumpla la ley, para hacer cumplir la ley y acabar con la impunidad. Gracias.